Podemos ir charlando un poquito mientras, así ya a las 9, 9 y 10 largamos por la temática de hoy que es, como ya otras veces he dictado esta clase promocional, del uso de la cámara en modo manual, de cómo funciona el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Mientras voy corroborando, que se esté viendo la, bien, está funcionando, lo voy a compartir. Vamos, vamos, ¿de dónde están viendo? Preséntense, no tengan vergüenza que estamos lejos, seguro, y no nos vamos a cruzar en la calle. Si quieren contarme qué cámara tienen, así puedo ir personalizando esta clase y comentando sobre el equipo, si tienen experiencia. Sony A6500 Sony A6500, genial. Los veo desde México, de Tijuana, Baja California. Bueno, bienvenido. Gracias, mucho gusto César. Igualmente, ¿qué tipo de fotografía haces? No, yo soy, yo vendo equipo de fotos. Ah, ¿vendes equipo de fotos? Vendo equipo y me gusta tomar fotos nomás, pero yo tomo fotos con drones. Y ahorita ya me quedé. ¿Vendés, no estoy bien viniendo? Me quedé, me quedé con algo de equipo para mí y estoy aprendiendo, mira. Ajá, bien, bien. Me quedé con algo porque quiero empezar a tomar fotos en bodas y eso, pues, para cobrar también, porque hay que, este, capitalizarse. Hay que, hay que tratar de que todo lo que nos gusta hacer en algún momento nos sirva para que nos reditúen dinero, ¿no? Aparte, la fotografía tiene un problema. Nos pica el bichito de la fotografía y nos queremos comprar todo. Sí, yo como vendo me gustó mucho la fotografía macro y empecé a tomarle insectos, fotos stacking y así. Bien, bueno. Es lo que más me gustó. Genial. Mientras vayas desarrollando la clase, mientras vayas desarrollando la clase, me van contando, me van preguntando, por ahí exclusivamente, sin salirnos mucho de las ramas de la temática de hoy. Así podemos ir personalizando un poquito la clase para que le sirva a cada uno, ¿sí? Me interesa aprender social. Ese es él. Bueno, recién le hablaba. Muchas gracias. Hablaba con otro chico que está conectado, con Máximo. Bueno, estoy promocionando un curso completo, ¿sí? Yo todos los meses abro un curso completo donde vemos todo el manejo de la cámara, todo lo que hace falta saber de iluminación, todo lo que hace falta saber de composición, todo lo que hace falta saber de edición como base. Porque hoy, lo que es la edición, el trabajo de la fotografía digitalmente, el proceso, ¿no? Este, nada, está cambiando todo. Está cambiando todo, entonces es como que tenemos que sumar cada vez más material. Pero bueno. Y por otro lado, sí, hay un curso de cuatro meses nomás, porque el que nombré recién son de nueve meses, cada vez lo hacemos más largo. Aunque muchos no quieren todo ya, quieren todo ya. Pero les puedo asegurar, acá no sé si hay unos alumnos, hay unos alumnos que van a repetir unas clases, que los charlamos en los cursos. Es una vez a la semana, de una hora. Pero el material que ven en cada clase, luego no les alcanza el tiempo, no les alcanza una semana, ¿sí? Para poder poner en práctica lo que aprenden en esa clase. Así que me quedo todavía con el mismo programa que ya vengo haciendo hace muchos años, porque funciona. Ok. Perfecto. Bueno, a ver los demás, si quieren alguno más comentar de dónde está viendo la clase. Ok. Acá veo algunos conocidos, unos nombres conocidos, unos apellidos conocidos. Ah, me había olvidado. Teníamos que hablar con... Bien. Perfecto. La Camila, me falta Uriel. Un segundito. No tengo el stand que está así. ¿Cómo, cómo? No, le pregunto si no tengo el stand para poner el teléfono. Ah, bien, bien, acomode, acomode. Tengan la mano. Bueno. Bienvenidos a todos. Les voy contando que lo que vamos a ver hoy es el uso del diafragma, el uso de la velocidad de obturación, y el uso del ISO, las cámaras fotográficas, que tiene ese modo manual. Y ese modo manual nos permite hacer las fotos nosotros, ¿sí? La cámara funciona muy bien de forma automática, pero hay situaciones extremas de luz donde necesitamos poder nosotros decidir qué configuración usar en la cámara para obtener esa imagen que tanto deseamos. Bueno, mientras le cuento un poquito, mi nombre es César Cabanillas, yo estoy en Argentina, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Me dedico a la fotografía en muchos ámbitos, desde los 14 años, no les voy a decir que edad tengo, pero hace mucho ya que empecé. En la época del revelado en una hora, cuando era el furor de la fotografía familiar, ¿no? La fotografía de eventos sociales, cumpleaños, cumpleaños. Bien, estoy aceptando. Hay varios, bien. Bienvenidos a los que van entrando. ¿Cómo estamos con el tiempo? Cinco minutitos y comenzamos, ¿sí? Bien. No sé quién más quiere comentarme. ¿Qué cámara tienen en mano? A ver, porque necesitamos la cámara en la mano. Bueno, si no la tienen, ya la van a buscar, así podemos encontrar en cada modelo, dónde está ese botoncito para regular la herramienta. Sí, sí. Con baterías cargadas, no sé si pasa que se termine la batería. Bueno, ya creo que están todos los invitados especiales. Me relajo un chiquitín, busco la clase y ya comenzamos. Material para mostrar. Ya que nadie me quiere contar de dónde están, mirando, qué equipo tienen. Algunos ya me contaron. La clase no la voy a grabar, ya que ahí, ahora voy a pasar el canal de YouTube, donde hay varias grabadas de estas clases, así que pueden recurrir a verlas ahí. Bueno, acá ya tengo el material. Bueno, y vuelvo a comentar. Recuerdo, esta es una clase promocional de los cursos que dicto, muy completos. Son 36 clases en total de una hora por semana, donde vamos a ver el manejo de la cámara en modo manual, el manejo de la cámara en modo automático, o sea, cómo dominar el modo automático para que relativamente haga lo que yo quiero y no lo que ella quiere. Son casi, son unas 10 clases de iluminación, donde vemos los tipos de luz, vemos accesorios, cómo dominar la luz natural, la luz artificial, dirección de la luz, esquemas de iluminación, el curso es virtual, pero trato de adaptar. Hay muchas clases prácticas, o sea, que ustedes van a ver, van a decidir qué hacer. Acá armo toda una puesta en escena para poder poner en práctica los distintos accesorios para iluminar, y vean los resultados. Conecto alguna cámara, la conecto a Lightroom, entonces eso permite ver el resultado cada vez que hago la toma. Y la eligen ustedes, por ejemplo, los esquemas de iluminación. Eso es un ejemplo de una clase práctica de iluminación. ¿Qué más? Vemos la composición de la imagen. ¿Alguien sabe de qué se trata la composición de la imagen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de composición? Seguramente muchos sí, seguramente muchos no. Pero la única cosa que les voy a aclarar es que eso es importantísimo en la actualidad. Componer correctamente una imagen hace que esa imagen sea más atractiva, hace que esa imagen transmita mejor una idea, comunique esto que uno quiere mostrar en sus fotos. La composición de la imagen es la única herramienta que hoy tiene un fotógrafo, no solamente para comunicar sus ideas y lo que quiere transmitir con sus fotos, sino es la única herramienta para destacarse de los demás. ¿Por qué? Porque hoy cualquier dispositivo fotográfico, sea un celular, una cámara, nos va a ofrecer una muy buena calidad de imagen, ¿verdad? Eso creo que ya es indiscutible. Pero no una buena composición. Claro, entonces, si todos tenemos equipos de buena calidad, que ofrecen una imagen nítida, colores bien saturados, ¿cómo hacemos para diferenciarnos del otro que también ofrece lo mismo? Componer correctamente, comunicarse con una imagen mejor que el otro. ¿Sí? Así que es muy importante la composición. Ahí en el curso tenemos unas ocho clases, son dos meses por cada tema. Y al final, vemos de cero una muy buena base para utilizar Photoshop y para utilizar Lightroom. Photoshop para la edición de imagen y Lightroom, perdón, para el ajuste de la imagen. Ahí tenemos claro, aparte, los conceptos del uso de estas herramientas. Así que, bueno, yo tengo un grupo de WhatsApp, no sé si todos están viendo desde ahí, les voy a dejar acá unos links en los mensajes. Ah, me estaban dando por mensaje y no leí. Bien. Canon, Nikon, bueno. Les voy a dejar ahí unos links para que puedan acceder a este grupo de WhatsApp, donde se van a poder enterar, digamos, de cuándo comienzan los cursos y demás. Y donde si están interesados, al final de la clase, me van a enviar un mensajito y yo, con gusto, me voy a comunicar y les voy a pasar el programa completo. Bueno, ahí los mensajes les acabo de dejar. El link de invitación al grupo de WhatsApp y ya les dejo, bueno, acá acabo de copiar, estoy transmitiendo en vivo por YouTube, el link de justamente ese vivo, para que después va a quedar grabado y puedan volver a ver completa la clase si quieren. Gracias. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Ah, le estaba contando de mí un poquito, rápido termino. Comencé hace muchos años, yo trabajo de la fotografía, vivo de la fotografía, en muchos años de lo que es el servicio técnico, más siempre, nunca dejé de hacer todo lo que es fotografía de eventos sociales. Un caballito de batalla para cualquier fotógrafo, es ese tipo de fotografía. Después, bueno, deportivo, comercial, de todo un poco. Antes, a ver, ¿qué reemplazó en las familias a la cámara compacta? ¿Recuerdan? No tengo ninguna mano. Esa camarita que debe estar guardada en algún rincón de la casa. La DSLR. No, 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 más chica todavía, más compacta, pequeñas. Point and shoot. Claro, de ese estilo. Bueno, ¿qué la reemplazó? Aquí tengo una, John. ¿Qué la reemplazó? Porque ya no usamos más ese tipo de cámaras. Pues, ¿qué reemplazó en las familias, en todo hogar? El celular. El celular. Hola, César. Hola, Claudia. Tanto tiempo. No me di cuenta que tenía el micrófono apagado, estaba hablando sin... Bueno. Sí, la cámara compacta, exactamente, ahí nos están mostrando una. La cámara compacta reemplazó el celular, y bueno, desde esa época que yo no hago más servicio técnico, o por lo menos no tengo más mi local comercial al público, ya que eso era el motor, digamos, que me servía para mantener ese negocio a flote. Hoy sigo con el servicio técnico, pero con recomendaciones, colegas y demás de mi domicilio. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Cuando el servicio técnico de las cámaras compactas, que era el fuerte, digamos, de ese momento, de ese negocio, lo tuve que reemplazar con algo, porque hay que ser sinceros y realistas, no solamente de la fotografía de eventos sociales vive el fotógrafo, necesita siempre reforzar con alguna otra rama más de la fotografía. Como yo ya hacía servicio técnico, bueno, tenía ya ese rubro, pero tuve que reemplazarlo, y elegí el dictado de cursos, ya hace unos 15 años, ¿sí? Primero, presenciales, en los centros culturales de mi ciudad, y bueno, como todos sabemos, la pandemia nos ha dejado muchas experiencias, muchas cosas buenas, aparte de las cosas malas que nos ha dejado, la de ellas es la comunicación, ¿verdad? Mediante este medio, y de eso, llegar a otros países, conocer gente y demás, que bueno, es algo que hoy a mí me apasiona, no solamente el hecho de poder transmitir todas las experiencias, de haber aprendido a poder transmitir, creo que se note, sino que bueno, me trae muchas satisfacciones conocer gente de otros países y demás, y poder, nada, aprender todos los días con ustedes. Así que, sigo promocionando los cursos virtuales, más allá de los presenciales que tengo, porque es algo que, bueno, como insisto, ha dejado la pandemia, esta facilidad hoy de poder comunicarnos por video, ¿no? Porque no es lo mismo un mensaje, una llamada, sino que el video, también mostrar muchas cosas más. Así que bien, agradecidos, somos 15, 16, 17 personas, vamos a comenzar, ¿sí? Así que les pido que vayan a buscar sus cámaras, vamos a aprender a usar nuestra cámara en modo manual. Bien, bueno, para eso voy a convertir unas imágenes. Bueno, compartiendo esta imagen voy a hacer una intro de cómo funciona la cámara fotográfica. La fotografía, como dice la palabra, fotografía, significa escribir, pintar o dibujar con luz. Esto quiere decir que la materia prima de la fotografía es la luz. Tienen que saber que todos los, o sea, todo lo que puede ver la cámara, lo que vemos nosotros, todos los elementos que vemos alrededor, pueden hacer una mirada alrededor de ustedes, que todos los elementos los podemos ver gracias a que ellos reflejan luz. Estos elementos que tenemos alrededor reflejan luz gracias a que hay una fuente de luz que los ilumina. Esta fuente de luz puede ser natural, puede ser artificial. Voy a pedir si hay micrófonos abiertos que los cierren. Se lo abran para preguntar, ¿sí? Y la mano en la cual se creía. Se escucha ahí. Vaya, estoy triste, vaya, haz mal que perdón. Ahí está, era amigo ahí, lo apagué yo. Listo. Bueno, decía, entonces, podemos ver todos los elementos gracias a que ellos reflejan luz. Y reflejan luz gracias a que hay una fuente de luz que los ilumina. Esta fuente de luz puede ser artificial o puede ser natural. ¿Sí? La cámara puede capturar esa imagen gracias a que tiene un material sensible a la luz, el sensor digital. Este material está compuesto de unos componentes muy pequeños, los fotodiodos o fotocitos. Estos componentes eléctricos son sensibles a la luz. Cuando los elementos que tenemos en nuestra habitación reflejan luz y esa luz llega al sensor, estos elementos transmiten una señal a un procesador dentro de la cámara, una señal electrónica, dependiendo la cantidad de luz que le llegue. Y gracias a eso, forma la imagen que nosotros vemos luego en la pantalla. Un resumen de cómo funciona la cámara fotográfica. Entonces, el problema lo va a tener el fotógrafo cuando tengamos poca luz. ¿Sí? Si hay mucha luz, no hay problema. Ahora, si tenemos poca luz, poco van a reflejar los elementos que tengamos en la escena, ¿no? En la habitación en este caso. Entonces, le va a ser difícil al sensor crear una imagen si tenemos poca luz que llegue al sensor. Así que bien, para comprobar esto, pueden hacer una prueba. Apagan la luz en su habitación y si no hay una fuente de luz que ilumine los elementos, no vemos nada, ¿verdad? Así funciona en la cámara también. Si no hay luz, no hay imagen. Si hay poca luz, la imagen no se va a ver bien. Si hay buena luz, genial. Todos contentos los fotógrafos porque tenemos luz para trabajar. Después hay que aprender a trabajar con esa luz porque la luz siempre es diferente. Bueno, la cámara fotográfica tiene tres herramientas principales que son las que nos permiten controlar la luz que llega al sensor. Y de esa manera, poder lograr que la imagen se exponga correctamente y veamos una imagen nítida con colores y demás. Estas herramientas son tres. Una es el diafragma, ya se los voy a presentar. La otra es el obturador. Y la tercera es el ISO. Esta última se agrega cuando nace la tecnología digital. Estas tres herramientas componen lo que se denomina el triángulo de exposición. Cuando hablamos de exposición, es la acción de exponer este material sensible, el sensor digital, a la luz. Y ahí poder crear una imagen. Nos controlamos esta exposición con las tres herramientas. ¿Sí? Con el diafragma, con la velocidad y con el ISO. Acá les voy a mostrar. ¿Se ve bien la imagen? Si alguien quiere abrir el micrófono, comentarme ahí. Yo voy a ver si puedo ver los mensajes. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí pueden ver el sensor digital. El sensor, que es este componente que vemos ahora en pantalla, está ahí, dentro de la cámara. ¿Sí? Está inmediatamente detrás del obturador. El obturador es una ventanita, ya se la voy a mostrar bien, pero que tapa, que cierra, que deja, no deja pasar la luz sobre el sensor. En este caso está abierta, por eso la pueden ver. Lo otro que pueden ver ahí, un poquito desenfocado, es la bayoneta, que es ahí donde se encastran los objetivos en las cámaras reflex. No estuve preguntando mucho de qué cámara, algunos me comentaron qué cámara tienen, pero les cuento lo siguiente. Las cámaras del tipo reflex, que son las que usan normalmente los fotógrafos profesionales, porque son las más versátiles, tienen objetivos intercambiables. Hay cámaras intermedias, las cámaras puente, bridge, le llamamos, que son las que vienen con un objetivo fijo, un objetivo zoom, pero fijo, no lo podemos cambiar. Y así hay varios modelos de compactas. Y los celulares, los móviles, las cámaras de los móviles, también tienen un sensor, también tienen una obturación, pero que es electrónica, y les cuento que tiene un diafragma, pero que es fijo. Ya les voy a dar el detalle de eso a medida que avanzamos en la clase. Bien. Bueno, si tienen su cámara en mano, toda cámara fotográfica del tipo reflex, algunas compactas y demás, debe tener este dial de modo de disparos. Este dial de modo de disparos, las que tienen modo manual, van a tener este apartado donde tienen las siguientes siglas, una M, una A, una S, en lo que es Nikon, Sony, como por nombrar dos marcas, y en Canon dice, en vez de A, dice TB, y en vez de S, dice AB. Y la P de Program. Estos son los modos de disparos que nos interesan a los fotógrafos, que queremos un poco más de la fotografía, que queremos dominar nuestra cámara para hacer la foto que queremos nosotros. Todos los demás son modos de escena, automáticos, semiautomáticos, que nada, en realidad si ya dominan estos cuatro, los demás quedan obsoletos, porque van a comprender cómo funciona. Hoy les vamos a dedicar la clase a la opción manual, al modo M. Así que quiero que coloquen todas sus cámaras en el modo manual de disparo. Si alguno no lo encuentra, una cámara compacta, un celular, un modo pro. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta ahora? Acá, yo voy a detenerme cada tanto para que hagan preguntas, ¿sí? César. Sí, Claudia. Vos sabés que el domingo a la noche fui a otra noche de astroturismo. Ajá. Y, bueno, con la cámara y el flash me era imposible. Agarré el celular, automáticamente, automáticamente se puso en modo noche, no sabés las fotos que salieron. Bienvenido al 2024. Sí, pero no era bronca. Pues me llevé todo. Bien, ahora vamos a llegar a la parte de obturación para repasar. Claudia ya vio parte del curso. Vamos a repasar toda la parte en larga exposición, ¿sí? Y ahí nos detenemos para ver esa parte. Vamos a ir llegando a las tres herramientas y vamos viendo bien todos esos temas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Puede dejar el mensajito. Yo estoy viendo los mensajes ahora, ¿sí? Bien. Continuamos, entonces. Vamos a ver la primera herramienta. La primera herramienta que vamos a presentar es el diafragma. El diafragma es un mecanismo que permite controlar el paso de luz. El diafragma no está en el cuerpo de la cámara. Está en los objetivos. Por eso hay objetivos de distintas luminosidades. Hay objetivos que dejan pasar más luz que otros. Pero el diafragma lo controlamos desde el cuerpo de la cámara en la actualidad, abriéndolo y cerrándolo. Si notan, es un mecanismo que regula un orificio. Este orificio se hace más grande o más pequeño. Más pequeño para dejar pasar menos luz. Más grande para dejar pasar más luz. ¿Para qué lo usaría? Si estoy en una escena, estoy en una habitación o estoy afuera, en exterior, y hay mucha luz y mi foto, mi fotografía, sale muy clara, que en fotografía decimos que sale sobreexpuesta a la luz, yo debería cerrar el diafragma para lograr que la exposición sea correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz sea la correcta, que no me salga ni clara ni oscura la imagen, ni sobreexpuesta cuando hay mucha luz, ni subexpuesta cuando hay poca luz. Así que yo abro y cierro el diafragma a gusto. Esto, la cámara fotográfica en modo automático, lo hace automáticamente. Abro el diafragma para dejar pasar más luz, cierro el diafragma para dejar pasar menos luz. Este mecanismo lo controlamos desde la cámara fotográfica, en modo manual, a partir de los números F, ¿sí? Hay unos numeritos, ya los voy a mostrar, que tienen una F delante, y esos son los diafragmas. Vamos a ver en nuestras cámaras, dependiendo el modelo, voy a tratar de describir un poquito, tanto la línea Nikon como la línea Canon, de las líneas intermedias, o las líneas, digamos, de gama baja, vamos a llamarles, las líneas de Canon son la T3, T4, T5, T6, de Nikon van a ser la línea 3000, la línea 5000, y de Sony la línea A, creo, a algo. Pero la característica principal es que solamente tiene una pequeña rueda, las Nikon la tienen aquí atrás, las Canon la tienen adelante, una sola para modificar estos valores. En esas líneas intermedias vamos a mantener presionado un botoncito que tiene el símbolo más y menos, lo mantenemos presionados, y movemos esa ruedita. Van a ver en pantalla que van cambiando los números F. Vayan comprobando eso, Nikon lo tiene arriba, y la ruedita está atrás, y si no, se van a encontrar con modelos de alta gama, o gama intermedia, que tienen dos rueditas, una adelante y una atrás, tanto en Nikon como en Canon como en Sony. Una va a regular el diafragma, y la otra la velocidad de obturación. Bien. Vamos a comprobar, quiero que me... La A68, perfecto. Quiero que me comenten quién no lo encuentra. ¿Sí? Primero vamos a regular el diafragma, los números F. Normalmente cuando vemos en pantalla son dos valores, uno a la izquierda y uno a la derecha. El de la derecha es el número F. ¿Quién no está pudiendo regular el diafragma? A ver. ¿Pueden todos? ¿Todas? Yo avanzo, ¿eh? Si no comentan, sigo nomás. Bien. Todos pueden. Bueno, si pueden, quiero que suban el valor F, el número F, al valor numérico más alto. Y me cuenten ahí por mensajito, o me abren el audio, el número F más alto, el número mayor. Tírenme ese dato, a ver. Puede ser 22, puede ser 29, puede ser 32, dependiendo del modelo, 29. Bien. Ese valor numérico, el F22, el F29, el F32, indica el diafragma más cerrado. O sea, la posición del diafragma donde voy a dejar pasar menos luz. Este es 16. Es que el lente es fijo. Es un objetivo fijo luminoso, ¿verdad? Sí, déjamelo, cambio. Está bueno que, si tienen más de un objetivo, está bueno que vayan intercambiando para conocerlos también. Se van a dar cuenta de que, si su diafragma más cerrado, ¿sí? Es mayor, seguramente el diafragma más abierto es menor, pero ahí vamos. Si es un objetivo luminoso, no me va a dejar cerrar tanto el diafragma, ¿sí? 22. Pero bien, perfecto. Bueno, pero lo que me interesa es que ahora ya saben cómo cerrar su diafragma al máximo, ya saben cómo evitar que pase mucha luz, ¿sí? Ahora vamos abriendo el diafragma, o sea que vamos a llevar ese valor F al valor numérico más pequeño, al valor numérico más bajo y también quiero que me cuenten ahí. Van a ver todos los intermedios, ¿sí? Porque acá en la fotografía no se trata de trabajar en extremos, como en la vida todos los extremos son malos, siempre hay que adecuar el diafragma para la luz ambiente que tenemos en el lugar, ¿sí? Bueno, ahí me van diciendo, 4,5, bien, ese es el número F más pequeño, ¿verdad? A ver algunos valores más. 5, Camila, perfecto. Ahí estamos abriendo el diafragma, cuando hay poca luz tenemos que abrir el diafragma para dejar pasar más luz. Máximo 2.8, genial, tenemos un objetivo luminoso por ahí. 4.5. 4.0. Les cuento lo siguiente, porque hay algo importante que tienen que saber dependiendo del objetivo que tengan. ¿Vieron los objetivos que vienen en kit con la cámara? O sea que ya viene con la cámara. Normalmente, el diafragma más abierto es 3.5. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Si ese objetivo que es Zoom, que normalmente es el 18.55, 18.50, para poder aprovechar la apertura máxima, tiene que estar en la posición 18. En la posición más angular. Van a ver que ahí les va a permitir abrir al máximo el diafragma. Hagan eso y traten de seguir abriendo y les va a dar 3.5 a los que le dieron 4, a los que le dieron 5. ¿Sí? Eso es para los objetivos Zoom más comunes, vamos a decirle, que son los que vienen con la cámara. Confirmenme si es así, porque esto es importante, ¿sí? Confirmenme si el Zoom, si el objetivo lo lleva en el valor de Zoom más angular, cuando ven más imagen, vamos de vuelta. A ver si tengo un objetivo por acá, no tengo mano ninguna. Acá está. ¿Sí? Este es mi objetivo, un objetivo en kit. Nosotros tenemos el Zoom, ¿sí? El Zoom tiene dos posiciones, tiene varias posiciones, pero tiene dos valores, mínimos y máximos, 18.55. Si está en 55, no puedo abrir el diafragma al máximo. Si lo coloco en 18, me va a dejar abrir al máximo el diafragma. A ver ahí, Cami. A ver si alguien lo pudo confirmar. Este siempre y cuando el objetivo sea Zoom. Pregunten, ¿eh? Si quieren abrir el micrófono, pregúntanos. Bien, ahí Francisco confirma que ahora sí se pudo. Perfecto. Ahí pudo 3,5. Entonces, ahí ya saben que su objetivo, si quieren aprovechar la apertura máxima, siempre tienen que estar en la posición más angular. Yo siempre digo que si vamos a una situación, vamos a un teatro donde hay poca luz y queremos acercar las personas para tomar una buena fotografía, un buen encuadre, y estamos en una fila 3, y nada, uso el Zoom y puedo encuadrar bien, pero me roba luz, se cierra el diafragma y me salen oscuras. Entonces, ahí tienen que decidir si les falta luz, van a tener que usar la posición gran angular y acercarse a ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los otros objetivos? Acá veo objetivos 2,8, objetivos 1,8, estamos hablando de objetivos fijos tal vez, o hay algunos objetivos Zoom, 18, no, 18,35 creo, de Sony, de Sigma, de Sigma Art, que son 1,8. Estos objetivos luminosos, en la mayoría tienen una característica genial, no sucede lo mismo que con los objetivos comunes. Si yo tengo, por ejemplo, un 17,50, ¿no? Un Zoom 17,50, 2,8, en la mayoría de los casos se mantiene el diafragma en todo el rango, o sea que es 8 de diafragma en 17 milímetros, que es la distancia focal, y también se mantiene 2,8 de diafragma en 50 milímetros. Son objetivos que mantienen la apertura máxima en todo el rango focal. Ok. Bien. No hay más secretos. Bien, Camila me pregunta, ¿al lente le llamamos objetivos? Sí. Bien dicho, es el objetivo fotográfico de nuestra cámara, que está compuesto por lentes, por cristales. ¿sí? Y hay distintos objetivos. Están los normales, los granangulares, que son los que abarcan más imagen, los teleobjetivos, que son los que acercan la imagen, y los objetivos Zoom. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me expliqué bien? Sí. Bueno, voy aprendiendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Acá vemos una imagen donde podemos ver cómo cuando un número F es pequeño, indica la apertura de diafragma máxima, por ejemplo, donde deja pasar mucha luz. Y a medida que voy cerrando el diafragma, o sea, aumentando el valor numérico F, se va cerrando el diafragma dejando pasar menos luz. Y así sucesivamente, y tengo que elegir el diafragma correcto para la situación de luz. No hay una... Olvídense de pedirme una configuración para tal situación de luz. No es así como les voy a enseñar, no es así como deben aprender. Por lo menos es mi criterio. Porque siempre va a haber diferentes situaciones de luz y nunca va a ser la misma, así que no sirve que les dé una combinación, por ejemplo, de diafragma, velocidad ISO para sacar un día de tormenta a las 3 de la mañana. No. ¿Sí? Tienen que conocer cómo funciona su cámara, cómo funcionan las herramientas, y de ahí la experiencia les va a ir dando todos esos datos. Sepan que si yo abro un punto del diafragma, por ejemplo, de 5,6 a 4, dejo pasar el doble de luz. Y si lo cierro, bueno, dejo pasar la mitad. ¿Número F? ¿Por qué no es una B? ¿Y por qué no es un número consecutivo? Es porque son, viene de una ecuación matemática de la circunferencia de este orificio que voy regulando con el diafragma. ¿Sí? Recuerdo, el diafragma está en el objetivo y es el caso de controlar la cantidad de luz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no termina acá? El uso del diafragma. Ahora, abrí el micrófono de vuelta si querés. Si querés, te cerré el micrófono porque te habías ido. Prendé de vuelta. Pregunte, pregunte porque el que pregunta nos ayuda a todos. Aquí, ahí está. Ahora sí. No, no, tú para tu teléfono, para que tú teléfono. Ok, aquí en el objetivo tenemos 4.5 a 70 y 5.6 a 300. Eso lo entiendo hasta ahorita. Bien, porque es un objetivo 70 a 300. Es un objetivo Zoom, sí. Pero yo no sabía lo que acabo de aprender contigo es que puedo cerrar más de 5.6 y a veces se requiere cuando estás tirando y hay mucho sol. entonces ya vi que me da más. Tal cual, depende la posición de Zoom en ese objetivo particular poder regular uno Watt. Si estoy en 300 me da, fíjate, me da hasta 22. Claro. Yo no sabía eso. Ah, pues, muchas gracias. Bien. Me alegro. Bueno, no termina acá. el uso del diafragma no es solamente para controlar la cantidad de luz. Hay algo que habrán sentido nombrar alguna vez que es la profundidad de campo. Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla y para eso les voy a preguntar, ¿ven este tipo de fotos? Vemos una flor bonita, ¿verdad? Y queremos sacarle una foto y de estas fotos que ven acá, ¿cuál les gusta más? A ver, para resumir un poco, ¿la de la derecha o la de la izquierda? La que tiene bokeh, la de la izquierda. A ver, los demás. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? La de la izquierda. La que tiene bokeh, dijo. ¿Qué es el bokeh? Es el desenfoque que se ven en los fondos. Bien, ahí con el fondo desenfocado. Perfecto. Yo les voy a decir por qué les gusta más esa foto a los que les gusta, ¿no? Hay una regla de composición para que vayan entendiendo que todo esto se aprende. Hay una regla de composición principal que dice que hay que destacar el sujeto principal del resto. De esta manera, justamente, estamos destacando la flor del resto, desenfocando el resto. Y eso hace que sea muy atractivo a la vista. O por lo menos más que la de la derecha y como verán, la flor está nítida, el fondo también, entonces se pierde un poco la flor con el resto de los elementos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo lograr que se desenfoquen los fondos? exactamente. Está mal dicho esto que se desenfoque en los fondos, aunque es lo que vemos y es real, ¿no? Esto lo vamos a lograr también abriendo y cerrando el diafragma. Cuando nosotros enfocamos un elemento, o sea, le damos nitidez a un elemento, eso se llama enfoque selectivo, lo podemos hacer automáticamente o también manualmente con las cámaras, lo que hacemos al abrir y cerrar el diafragma es modificar la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es el área o distancia en que los objetos permanecen enfocados a partir del punto que yo enfoqué. ¿Sí? Les cuento que esa profundidad de campo se amplía hacia atrás y hacia adelante del elemento que yo enfoqué. Por eso digo que está mal dicho esto de desenfocamos los fondos. Pero bueno, visualmente es así. En alguna otra situación van a querer, lo van a ver de otra manera. Ahí les muestro para que quede más claro con esta imagen que encontré por ahí que me parece que se describe muy bien. Acá pueden ver un fotógrafo que va a fotografiar unos pájaros, unas aves sobre una rama. ¿Ven que hay algunos que están más cerca del fotógrafo y algunos que están más lejos? El fotógrafo eligió uno en particular y lo enfocó. Es el que está más nítido. ¿Sí? Fíjense, el diafragma que utiliza el fotógrafo es 1.4. Está bien, tiene un objetivo fijo, muy luminoso. Puede ser un objetivo 2.8, 1.8 o 3.5, perdón, el diafragma más abierto que tenga su objetivo. Esto va a hacer que solamente salga en foco todo lo que esté dentro de la zona de enfoque, lo que se denomina profundidad de campo. Acá la pueden ver. Con un diafragma bien abierto, el fotógrafo enfoca un elemento y la profundidad y la profundidad del campo va a ser pequeña. Fíjense que se amplía hacia atrás y hacia adelante, pero es tan pequeña que todo lo que esté detrás y todo lo que esté delante va a salir fuera de foco. ¿Sí? Si el fotógrafo quiere que más elementos, los demás pajaritos, salgan nítidos, va a tener que ampliar esta zona de enfoque. ¿Por qué? Porque siempre va a enfocar uno. Puede enfocar el primero, el segundo, el tercero, pero siempre es uno. Pero para ampliar la profundidad del campo va a tener que cerrar el diafragma. Al cerrar el diafragma se amplía entonces a partir del mismo pajarito enfocado, fíjense cómo ahora se ven más nítidos los que están más atrás y los que están más adelante. Porque se amplía la profundidad del campo. Ahora, si quiere que todo salga nítido, por ejemplo, un paisaje, donde nada, queremos que todo el paisaje salga en foco, el fotógrafo va a cerrar aún más el diafragma, siempre, ojo con esto, siempre vamos a elegir un punto intermedio porque siempre a partir del sujeto enfocado, esa profundidad de campo se amplía hacia atrás y hacia adelante del fotógrafo. O hacia atrás y hacia adelante del punto enfocado. Por eso digo que no solamente se desenfocan los fondos, sino que se va a desenfocar lo que esté cerca del fotógrafo también. Pero si ampliamos la profundidad de campo, todo dentro de la profundidad de campo va a salir nítido. ¿Sí? A ver si me explique bien. Sí. Bien, voy leyendo los mensajes. Perfecto. Esto nos dice que el diafragma no solamente es para lograr que entre más y menos luz, sino que nos permite lograr ciertos tipos de imágenes. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a hacer un paréntesis. Hay objetivos que nos permiten lograr menos profundidad de campo que otros. El objetivo que acabo de nombrar, el que viene en KitCon las cámaras, 1855, ¿sí? Ese objetivo está complicado porque ya vieron que si utilizo el zoom, nada, se me va a cerrar el diafragma, entonces no voy a lograr mínima profundidad de campo. Bueno, pero hay objetivos más luminosos o hay teleobjetivos, los 70-300, 70-200, que a mayor distancia focal facilitan, ¿sí? Lograr menos profundidad de campo. Los objetivos 1-8 también facilitan lograr menos profundidad de campo. En la mayoría de los casos queremos menos profundidad de campo porque de esta manera destacamos un objeto del resto, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Maestro, ¿una consulta? Sí. Por ejemplo, yo como le contaba que hago fotografía en eventos y video también, he notado que por ejemplo para, como usted decía, en las partes de los eventos, por ejemplo, en los matrimonios, esas fotografías con el fondo desenfocado suelen ser, como usted dice, pues no hay que rezar más al personaje, en este caso sería la pareja de novios y se ve bonito porque con el fondo desenfocado, pero hay momentos en que por ejemplo uno tiene que, digamos en este caso cerrar el diafragma porque hay fotografías por ejemplo que ellos se van a tomar con sus invitados, ¿no? Entonces pasan de ser dos personas que están al centro de la toma a ser unas diez personas, ¿no? Entonces, si uno deja abierto el diafragma las personas suelen salir desenfocadas en los extremos, básicamente eso me pasaba bastante. Entonces, su recomendación es por ejemplo cuando haya esa fotografía en grupo, digamos la fotografía grupal clásica de un matrimonio con los invitados, ¿abrir el máximo de diafragma o hay alguna forma digamos de decir yo puedo de repente manejar un diafragma interno que dio un 5.6 o necesariamente que hay que estar en la máxima, en el máximo cerrado para que no haya ningún desenfoque? Muy buena pregunta porque es un error común cuando empezamos a tener experiencia el hecho de creer que siempre tiene que estar apertura máxima para lograr mínima profundidad de campo. Hay situaciones como vos decís que sí queremos eso, ¿no? Enfocar un elemento y que el resto se desenfoque, pero el error común es justamente en fotos grupales o imagínense tres personas, ¿sí? Dos adelante y una atrás. Una más atrás, 20 centímetros más atrás y dos adelante. Si yo trabajo con un objetivo diafragma 1.8, ¿por qué? Por ejemplo, de noche, esa fotografía de eventos, no precisamente bodas o en lugares cerrados, oscuros, boliches, bailables, bares y demás, ¿uno qué hace? Usa ese objetivo bien luminoso, abre al máximo el diafragma porque logra que se impregnen bien las luces y demás, pero cuando hacemos estos retratos de tres personas, enfocamos a las dos primeras y la de que está atrás, inmediatamente atrás sale el foco. ¿Por qué? Porque la profundidad de campo es pequeña, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, como en las fotos grupales, es conveniente cerrar un poco el diafragma. Un poco, para que la profundidad de campo sea la suficiente para que todo estare en foco, porque después tengo que ver qué cantidad de luz tengo ahí. Por eso, es recomendable no trabajar todo el tiempo a diafragma abierto al máximo por esa situación. Pero bueno, uno va eligiendo a medida que va conociendo todo esto, en qué situación utiliza un diafragma, en qué situación utiliza lo otro y así. Se trata, justamente, conocer estas herramientas para obtener los resultados que nosotros queremos de esas fotos. ¿Sí? 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 Bueno. ¿Qué hace? ¿Alguna otra pregunta? Sí, como puedes ver ahí. Bueno, voy a pasar a explicar, te apago el micrófono un poquito, si chacón tranquilo. Yo, cuando me preguntan, vuelvo a repetir, cuando me preguntan qué configuración de cámara para tal situación, no, no les explico eso porque no tiene sentido. La idea es que comprendan bien cómo funcionan estas herramientas. Entonces, para facilitarle el trabajo, primero les cuento lo siguiente, si ustedes cierran el diafragma para obtener mayor profundidad de campo, obviamente dejamos pasar menos luz, entonces decir, me van a salir oscuras. No, no es así. Ahora vamos a conocer las otras dos herramientas que ayudan a compensar la luz. ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener claro lo siguiente, cada vez que vayan a tomar una fotografía, viene en claro esto, ¿eh? Así se comprende y empezamos a tomar confianza en nuestra cámara, en nosotros con nuestra cámara. Cada vez que vayan a tomar una fotografía, el fotógrafo tiene que tomar cuatro decisiones. Cuatro. Siempre. En todo momento. O por lo menos van a tener la posibilidad de elegir entre esas cuatro decisiones. Dos de esas decisiones son con el diafragma. ¿Qué tienen que decidir? Sencillamente si quieren más o si quieren menos profundidad de campo. ¿Está claro? Porque que la foto tiene que salir correctamente expuesta, a eso estamos todos de acuerdo. Entonces vamos a abrir, vamos a cerrar el diafragma para controlar la luz. Pero ustedes tienen la posibilidad de elegir si quieren más o menos profundidad de campo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Y continuamos con la siguiente herramienta. Buenas noches, profesor. Sí. Saludos desde Perú. Buenas noches. Bienvenido. Este, estaba trabajando, yo trabajo en eventos sociales y estaba trabajando muy bien y no me había dado cuenta que hay un dial en la cámara que se llama La Dioptría. Sí. Ese se había movido entonces y cuando vi las fotos para retocar siento que está un poquito como desenfocado, o sea, no está tan nítido, no, más que todas las personas, ¿no? Su cara un poco cuando lo acerco está como así, como desencajado. ¿Qué objetivo usás? Yo estoy con el 18.55 ahorita, el lente de aquí. Bien. Bueno, hago un paréntesis que es otro tema. La profundidad de campo es importante, cuando son fotos grupales conviene usar un diafragma más cerrado, pero el 3.5 no es tan abierto, o sea que estaría bien. Cuatro de última, no más de eso, como para ampliar la profundidad de campo. La dioptría no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Regular la dioptría es... ¿El enfoque o lo como se haga nítido? No, te cuento de qué se trata. ¿De qué está hablando Roy? Es de un botoncito que está pegado, pegado al visor, acá. ¿Sí? ¿Es esto, Roy, lo que vos decís? Sí, la dioptría, eso, eso, eso. Bien, eso lo único que regula es el visor. Se ajusta, por ejemplo, si uno usa, yo uso lentes, hace poquito, se ajusta el aumento para quien usa lentes, para quien usa gafas, ¿sí? Para quien usa anteojos. Nada más que para mejorar o para no tener que usar los anteojos cuando vos ves a través del visor, pero no te influye en la fotografía, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo dejo como estaba de fábrica, porque de fábrica viene con el menos para la izquierda. Lo regulás a gusto tuyo. Yo pensé que se influía en la fotografía que salga nítida, porque... No influye en la foto. Ahora otro detalle de eso, justamente, en el Picture Control yo trabajo en modo neutral, estaba trabajando y le he aumentado el... ¿Cómo se llama? El nitidez a 9 y le he saturado 2 y color 2, entonces pienso que por eso también puede salir un poquito desenfocada la foto. No, eso te ayuda, pero todo eso es un proceso, es un ajuste del procesador de la cámara. Si vos sacás en JPG, el enfoque es un par con la nitidez. Si sacás en RAW, el ajuste que tengas ahí en el Picture Control no influye. Vos lo que tenés que asegurarte es que tu objetivo esté enfocando bien, ¿sí? El Picture Control... Perdón, el ajuste de dioptría, ajustalo a tu ojo. ¿Cómo tenés que hacer? Usás el enfoque automático, con buena luz enfocás algo, cuando la cámara te canta que ya enfocó, regular la dioptría hasta que lo veas bien nítido, porque si no, tal vez esté enfocando bien la cámara y a través del visor vas a estar viendo que está desenfocado. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, asegurate que no sea el objetivo que esté fallando. Trata de probar con un colega, que te preste un objetivo, a ver si salen con los dos objetivos. desenfocados, quiere decir que hay una falla en la cámara y les cuento para una mala noticia, que se pueden descalibrar. Algunos modelos de cámaras tienen un micro ajuste de enfoque, que hay que hacer todo un proceso para cada objetivo y tener que calibrar el enfoque, pero no estamos yendo por la rama. Bueno. ¿Cómo lo calibramos? ¿Hay algún video? Sí, hay muchos videos. Después del último por privado me piden y les paso. ¿Sí? Ya, por favor. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre el diafragma? Continuamos entonces. ¿Vamos a conocerla? Sí, perdón. Te voy a conocer solo para tenerlo más claro. Es decir, ¿a diafragma más abierto mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo? Menor profundidad de campo. O sea, ¿a diafragma más abierto menor profundidad de campo? Sí. ¿Y a diafragma más cerrado mayor profundidad de campo? Así es. Esto yo le llamo el cómo era. ¿Cómo era? ¿El número F más pequeño es el diafragma más abierto o el número más grande? ¿Cómo era? Eso sacando fotos, sacando muchas fotos de modo manual se van a ir sacando el cómo era. Bueno. Continuamos entonces. Les voy a presentar la segunda herramienta y no menos importante para controlar nuestra exposición. Esa herramienta es el obturador. El obturador, ahí se los comparto en un segundo. El obturador es una ventanita que está compuesta por dos partes. Acá pueden ver la imagen a la derecha que antes veíamos una imagen cuando estaba abierto y veíamos el sensor. Bueno, ahora está cerrado. Está inmediatamente ahí adelante del sensor. Cuando está cerrado no deja pasar la luz. ¿Sí? Cuando está abierto sí deja pasar la luz. Y acá podemos ver el efecto que se produce en la exposición de la imagen cuando le damos más tiempo que esté abierto cuando le damos menos tiempo que esté abierto. Porque nosotros lo que vamos a regular ahora es cuánto tiempo va a estar abierta esta ventanita y cuánto tiempo deja pasar la luz que regula el diafragma porque el diafragma está adelante. Si le damos más tiempo abierto este obturador va a dejar pasar más tiempo la luz por lo tanto la imagen va a salir sobreexpuesta. Por ejemplo la imagen el pedacito de la imagen de la derecha. Si le damos menos tiempo nuestra imagen va saliendo con más detalle más oscura con más contraste y si le damos menos tiempo vamos a lograr exponer correctamente. Esto depende obviamente de la zona de luz que queremos exponer bien. Acá vemos que los nenes los chicos están en contraluz por eso dándole más tiempo de exposición logramos que ellos salgan bien pero el fondo salga sobreexpuesto. Si vamos disminuyendo el tiempo abierto el obturador logramos que la luz pase menos tiempo por lo tanto controlamos la exposición. ¿Me siguen? Más tiempo abierto más luz menos tiempo abierto menos luz. Bien. Tienen su cámara a mano vamos a vamos a hacer lo mismo que hicimos con el diafragma ¿sí? Las cámaras que necesitaban presionar el botón para mover el número F del diafragma ahora no toquen nada y muevan solamente la ruedita van a ver cómo el valor que está a la izquierda empieza a modificarse. los que tienen dos rueditas una adelante y una atrás ¿sí? que tienen una adelante y otra por acá atrás la otra rueda es la que modifica la velocidad de obturación fíjense en la pantalla o en la pantalla de la cámara que es el valor que está a la izquierda y que normalmente tiene un 1 una barra y otro valor si no lo encuentran si no lo pueden modificar me preguntan los que sí lo encuentran vamos a hacer el mismo ejercicio Camila levantó la mano me preguntan no hay problema bueno muestren o sea quiero que me cuenten cuál es el valor numérico más alto el mismo ejercicio que hicimos con el diafragma vamos a llevar todo el valor numérico al más alto y me cuentan por mensaje a ver cuál es el valor que les dio si alguien no lo puede modificar me avisa Camila pudo 4.000 máximo 8.000 Ludmi 4.000 bien pueden ser 4.000 pueden ser 8.000 depende del modelo pueden ser menos también depende del modelo de cámara pero lo importante es identificar de qué estamos hablando cuando el valor es 4.000 cuando el valor es 8.000 ¿qué creen que es eso? 8.000 ¿qué? 8.000 sería un segundo entre 8.000 un segundo dividido en 8.000 ¿no? exactamente estamos hablando de tiempo dijimos al principio que nosotros vamos a controlar que qué tanto tiempo va a estar abierto el obturador y 8.000 a ver estamos hablando un segundo dividido en 8.000 8.000 de segundo eso es poco tiempo o es mucho tiempo es poco tiempo es muy poquito tiempo un segundo uno pero dividido en 8.000 o sea es imperceptible al ojo del ser humano ¿sí? no podemos describir cuánto tiempo es 8.000 de segundo así que ese es el tiempo que está abierto el obturador está abierto solo por 8.000 de segundo ¿qué tipo de fotografías podemos tomar? trabajando y escuchen esto trabajando en alta velocidad de obturación o trabajando con poco tiempo de exposición eso es lo mismo hablar de alta velocidad y hablar de poco tiempo de exposición estamos hablando de lo mismo ¿sí? siempre hablamos de qué tanto tiempo está abierto el obturador así que vuelvo a repetir ¿qué tipo de fotos tomamos con esas velocidades tan altas? fotografía de carreras de autos ¿sí? deporte claro ¿por qué? ¿por qué sería para deportes para carreras de autos? ¿qué queremos hacer? ¿qué queremos lograr de esa fotografía? bien congelar el movimiento perfecto ¿por qué? ¿cómo sucede esto? en esas ocho milésimas de segundo que pasa algo por delante ¿sí? congelo capturo ese instante capturo ese momento porque justo el elemento que pasa por delante de la cámara refleja luz refleja luz y se expone en el sensor solo por ocho milésimas de segundo ¿sí? ahora ¿qué creen? necesitamos mucha luz para lograr eso ¿podemos sacar con esas velocidades tan altas de noche? no podría ser de noche pero en fotografía no sé algo que digamos fuegos artificiales si no no porque es tan poco tiempo abierto el obturador que sí voy a poder congelar el movimiento pero voy a necesitar que tenga muchísima luz que ese elemento que pasa a alta velocidad necesitamos que refleje mucha luz porque es muy poquito tiempo que la dejo pasar a la luz ¿sí? así que esto es un extremo ocho milésimas de segundo por eso igual que el diafragma no recomiendo que trabajemos a ver quiero congelar la bicicleta de mi amigo entonces pongo el ocho mil porque lo voy a congelar seguro si lo voy a congelar seguro pero si estás sacando fotos en un atardecer van a salir subexpuestas van a salir oscuras ¿sí? así que lo recomendable por un lado es identificar a qué velocidad puedo congelar ciertos movimientos no es lo mismo congelar el movimiento de un auto a 280 kilómetros por hora que congelar el movimiento del mismo auto a 30 kilómetros por hora no es lo mismo una persona saltando que una persona hablando moviendo las manos entonces uno tiene que jugar con ese tiempo de exposición para congelar el movimiento que uno quiere congelar ¿sí? del elemento que se está moviendo delante mío entonces eso es lo que vamos a tener que analizar ¿sí? siempre por eso tenemos intermedios vamos bajando la velocidad de obturación o vamos dándole más tiempo de exposición que es lo mismo vamos a pasar de 8000 a 4000 vamos juntos vamos a pasar a 2000 1000 1000 les recomiendo una tarde con buena luz congelar el movimiento de vehículos y demás 1000 de velocidad una milésima de segundo ¿sí? vamos bajando 500 bicicletas chicos jugando 250 puede tener valores intermedios ¿sí? 100 y 60 1 barra 60 les recomiendo esta velocidad de obturación ahora en este momento dependiendo la habitación la luz que tengan tomen una fotografía en 60 con el diafragma bien abierto es un muy buen punto de partida 60 para interiores ¿no? 60 a un diafragma 3,5 por ejemplo con buena luz en un interior van a ver que su fotografía se ve en algo se ve ya están configurando la cámara con diafragma y velocidad para exponer correctamente una luz de 9 eso va a variar dependiendo el lugar donde estén tomando la fotografía ¿sí? bien luego empiezan a darle más tiempo 30 avos de segundo un segundo dividido en 30 ya nos metemos en la zona de lo que se denomina fotografía de larga exposición ¿sí? ¿qué hay que tener cuidado en esa zona? de que no me salgan movidos los elementos es tanto tiempo que está abierto el obturador que si hago un movimiento con la mano o si quieren probar con su cámara muévanla y disparen en 30 avos de segundo y van a ver a lo que me refiero con algo movido pueden si lo pueden ver ok están viendo algo movido ¿sí? pero van a ver que sus fotos a medida que le van dando más tiempo de exposición salen más claras salen con mucha luz ¿por qué? porque estamos dejando abierto demasiado tiempo el obturador si yo quiero que salga movida por alguna razón bueno cierro el diafragma para dejar pasar menos luz y acá hago un paréntesis eso se llama ley de reciprocidad y es a partir de ahora si van a usar el modo manual cómo tienen que trabajar si yo quiero darle más tiempo de exposición porque nada porque lo quiero voy a ver que es mucho tiempo abierto el obturador por ejemplo para la luz que tengo en el ambiente ahora entonces ¿qué hago? si salen muy sobreexpuestas cierro el diafragma lo suficiente para que la exposición quede correcta ahora no me sale movida la foto voy a aumentar la velocidad 100 125 congelo el movimiento pero me salen oscuras me salen subexpuestas en la habitación donde estoy entonces abro diafragma así todo el tiempo es una balancita ustedes van a regular diafragma y velocidad para obtener por un lado la exposición correcta si Mario este bueno yo hago yo dependiendo la foto que voy a tomar hay veces por decir si quiero de este enfoque pues por si se trabajan en 1.8 no podría yo subirlo ahí yo lo que utilizo es el listo entonces yo ahí por lo regular utilizo velocidad y listo casi el desenfoque lo dejo igual para que pueda yo variar esa iluminación que usted me dice pero como lo estoy escuchando que es como usted lo dice entonces no sé si estoy haciéndolo bien o es de acuerdo al tipo de foto que uno pueda realizar ahí vamos a llegar estás haciendo bien pero después van a decidir con qué herramienta compensan la luz yo ahora estoy hablando de diafragma y velocidad ahora vamos con el ISO pero es así yo quiero congelar aumento la velocidad dejo pasar poco tiempo la luz abro diafragma para compensar ¿sí? por ejemplo quiero cerrar el diafragma porque quiero mucha profundidad de campo cierro diafragma me salen oscuras le doy más tiempo de exposición ¿sí? se compensa todo el tiempo todo el tiempo hay situaciones extremas donde quiero cerrar el diafragma para obtener mucha profundidad de campo pero si le doy mucho tiempo de exposición me salen movidos los elementos entonces hay situaciones en donde voy a tener que decidir hasta dónde cierro diafragma o hasta dónde puedo darle mucho tiempo de exposición para que no me salgan movidas las imágenes se trata de eso bueno quiero cerrar un poquito esto de las velocidades de obturación y después termino de cerrar la idea de las cuatro decisiones que tienen que tomar ¿sí? que va por ahí por lo que me dijiste Mario denle más tiempo de exposición diezavos de segundo o sea uno barra diez uno barra ocho uno barra cuatro y así sucesivamente van a llegar hasta el uno van a ver que ya no es uno barra es uno solo uno puede expresarse también con el uno y dos comillas arriba ¿a mí? bien eso es un segundo abierto el obturador ahí ya disparan van a notar el sonido del obturador abriéndose por un segundo y bueno van a ver que la imagen sale completamente sobreexpuesta completamente blanca porque está demasiado tiempo abierto el obturador para la luz que tiene en el ambiente ahí nos metemos en la fotografía de larga exposición ¿para qué tipo de fotos? ¿qué tipo de fotos voy a tomar con esos tiempos tan largos? un segundo de exposición es mucho tiempo ¿qué tipo de fotografías? de luces fotos nocturnas fotos de luces ¿sí? hay dos tipos de fotografías que podemos hacer a ver primero aclaro desde un segundo pueden controlar automáticamente hasta 30 segundos abierto el obturador ¿sí? si siguen bajando la velocidad de un segundo hasta 30 segundos no disparen porque va a estar abierto 30 segundos ¿quieren probar con 3 segundos? disparen con 3 segundos cuenten disparan 1, 2, 3 y van a sentir el sonido cerrándose el obturador después de los 3 segundos sí vamos a sacar fotos de larga exposición nocturna es una técnica ¿sí? fotos de paisajes nocturnos fotos las típicas fotos de la ciudad con las luces de los automóviles larga exposición nocturna normalmente se aplica para paisajes y después hay otra técnica que se llama light painting ¿sí? pintar con luz esto lo pueden hacer en su casa en una habitación completamente a oscuras y con algún elemento pequeño que emita luz se utilizan pequeñas luces láser pequeñas luces LED pueden pintar algún elemento con luz por ejemplo dejando abierto en una habitación completamente a oscuras por 30 segundos el obturador la cámara montada en un trípode para que no se mueva y tenemos que fotografiar algún elemento que sea estático un adorno de nuestra casa no una persona porque se mueve y sale movida pero un adorno suban una silla arriba de la mesa y pinten la silla con algún elemento puede ser la luz LED del celular ¿sí? pero es una linda experiencia en el curso la explico un poquito más tienen que tapar la luz LED con alguna cartulina negra y hacerle un orificio más pequeño ¿para qué? para que no se abra tanto de las de luz y sea más puntual entonces durante 30 segundos ustedes pueden pintar ese elemento que está delante de la cámara con luz bueno queda para el curso explicarlo mejor pero sí fotografía de larga exposición si no es suficiente 30 segundos abierto el obturador tienen una segunda al final la posición de bulbo bulbo le permite mantener abierto el obturador mientras tengan presionado el disparador ¿sí? bien ahí vimos todos 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 los intermedios de velocidad de obturación Magdalena pregúntenos profesor una consulta sí cuando a medida que le bajo la velocidad de obturación a la cámara por ejemplo yo tengo una Canon 90D me sale una advertencia en la pantalla que dice exext.sim ¿eso qué es? qué raro no la verdad que no sabría decirte hay camaritas que te van indicando que es posible que salga movida que es posible que salga con poca luz ¿sí? Magdalena Ramos a mí me está preguntando que no encuentra la función bulbo ¿saben qué? hay unos modelos de Canon que no están a continuación ya me voy a ocupar después por privado porque se lo debo a una alumna de los cursos presenciales que también nos encontramos con una cámara que no tenía la función bulbo a continuación de la velocidad de obturación pero tiene que estar ¿sí? si alguno tiene alguna cámara Canon de esas y sabe dónde está esa función porque esto debe ser del modelo normalmente está a continuación de los 30 segundos que te controla automáticamente ya lo vamos a buscar ¿sí? bueno en las Canon está aquí a ver en las Canon está en este botoncito ahí arriba y aquí esta es una 20D pero está descargada le presionas aquí y aquí lo vas a controlar y ahí te sale aquí ah perfecto tiene un botón extra bien solucionar el problema todas las D traen S todas las T o las D las D perfecto buen dato y entonces aquí lo presionas y le das vuelta aquí y aquí te salen todas las velocidades y luego sale perfecto perfecto bueno ahí Magdaleno un buen dato nos dio el amigo perfecto entonces tenemos todas las velocidades para que nosotros por un lado ayudemos el diafragma que es el que deja pasar la luz controlando el tiempo de exposición que lo principal que queremos que la foto salga correctamente expuesta ¿no? que no nos salga ni oscura ni clara ahora no se falta solamente abrir el diafragma si hay poca luz sino que también le puedo dar más tiempo de exposición y eso me va a ayudar a exponer correctamente la imagen hasta ahí todo claro ya vimos que el diafragma te permite elegir también si querés lograr menos o más profundidad de campo y por otro lado ahora sabemos que con el tiempo de exposición si es poco tiempo congelamos y si es mucho tiempo podemos decir que grabamos el movimiento ¿no? por un lado pero también logramos exponer escenas con muy poca luz ahora vamos a las cuatro decisiones lo que vamos a decidir entonces cada vez que tengamos que tomar una fotografía es si queremos más o menos profundidad de campo y por otro lado si queremos congelar o queremos larga exposición ¿sí? esas son las alternativas esas son las posibilidades que tienen de lograr ciertas imágenes con su cámara más allá de que lo que tenemos que lograr siempre es que esté correctamente expuesta que no nos salga ni oscura ni clara ¿estamos de acuerdo? así funciona la cámara en modo manual si dominan esto pueden sacar tranquilamente fotos con cámaras analógicas porque también funcionan igual el funcionamiento es el mismo ¿sí? bien alguna pregunta de la velocidad de obturación y ya vemos la última herramienta y ya terminamos si no le saco más tiempo seguramente hay un montón la larga exposición tiene muchas posibilidades de hacer fotos muy 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 atractivas entonces ahí perdón estaba Claudia que nos comentaba que no había salido espero Claudia que en este repaso por ahí te haya sacado otras dudas pero sí es práctica y aparte es una práctica que la podemos hacer tranquilos en casa siempre de noche ¿sí? aunque hay también un tipo de fotografía que es de larga exposición de urna ¿sí? también lo dejamos para el curso bueno no hay preguntas vamos a ver la última herramienta esta herramienta es una novedad de ya hace muchos años la novedad porque se agrega con la tecnología digital las cámaras fotográficas no tenían anteriormente la posibilidad en la fotografía analógica ¿no? de regular el ISO ahora vamos a hablar de eso bien bueno acá les comparto bueno una imagen congelada esto es congelar el movimiento esto es una imagen de larga exposición esto es regulando el obturador ¿sí? esto es un barrido todo esto se puede lograr controlando la velocidad de obturación bueno el ISO el ISO no sé si no quiero entrar en mucha historia pero no sé si alguno tuvo la posibilidad de comprar película fotográfica si alguna vez si ya tuvo la experiencia de comprar película fotográfica y bueno los que le puedo decir que debe tener más de 40 años pero también nos puede contar o puede confirmar que cuando íbamos a comprar película fotográfica nos preguntaban primero de cuántas fotos cuántas exposiciones quería que sea la película venía de 12 de 24 y de 36 fotos eso era lo normal qué loco ¿no? bueno era así ahora también nos preguntaban algo más nos preguntaban de cuántas asas ¿no? depende la zona geográfica ¿de cuántas asas? de 100 de 200 de 400 asas ¿recuerdan? bien Francisco tuvo que comprar de 400 yo compraba eso para mi tía que era fotográfica muy bien bueno ¿de qué estamos hablando? de las asas ¿por qué asas? en esa época bueno ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 100 de 400 perdón 200 400 800 asas 1600 3200 hasta de 1600 es la sensibilidad de la película fotográfica a la luz cuanto más asas tenía era más sensible a la luz por lo tanto si yo iba a sacar fotos en lugares con poca luz era recomendable comprar película fotográfica más sensible eso me iba a facilitar las cosas con un diafragma con el mismo diafragma por ejemplo y película más sensible salían más claras las fotos eso es en la práctica era así bueno ¿por qué asas? en esa época en América era asas ¿sí? en Europa era ISO salvo en Alemania que se denominaba DIN son normas digamos de calidad una cosa así pero bueno con la era digital se estandarizó en ISO ¿sí? ¿y qué es el ISO en realidad? esta herramienta insisto se agregó en la época digital de la fotografía el ISO cuando yo lo regulo lo que estoy regulando es la sensibilidad a la luz del sensor de la cámara ¿qué quiere decir esto? que yo puedo aumentar la sensibilidad del sensor cuando hay poca luz para que mis fotos queden correctamente expuestas o si hay mucha luz disminuye la sensibilidad hay bueno muchas controversias hay mucha cosa dando vuelta por ejemplo de que en realidad lo que estoy haciendo es un aumento de ganancia digital de una ganancia electrónica de esta sensibilidad que tiene cada componente el fotodiodo el fotocito este que es sensible a la luz lo único que hago es aumentar una ganancia es como aumentar un potenciómetro una cosa así pero bueno en la realidad yo aumento el ISO y mis fotos salen más claras en la práctica en la imagen el resultado que yo veo al aumentar la sensibilidad es que mis fotos salen más claras cierro diafragma porque quiero mucha profundidad de campo bien uso la velocidad correcta para corregir para congelar perfecto me salen oscuras aumento el ISO es la tercera herramienta que compone el triángulo de exposición y les recomiendo ya les voy a decir por qué que sea la última que utilicemos porque es una ayuda para las otras dos yo con las otras dos puedo modificarlas y obtener esos cuatro resultados diferentes profundidad de campo congelar larga exposición el ISO me va a dar una ayuda a la cámara para que la foto salga correctamente expuesta así que es la última herramienta que voy a configurar si bien vamos a buscar donde podemos modificar me digan el valor más alto el valor numérico más alto de su cámara si del ISO se falta un poquito ya terminamos 51.200 51.200 a ver los demás 12.800 12.800 perfecto bueno ¿qué pasa? ¿hace calor en Córdoba? bien 25.600 32.000 o 3.200 1.600 bien vieron que varía mucho ¿sí? estoy viendo 1.600 3.200 a ver qué más bueno ahí saltan ya 25.600 lejos quedaron los 1.600 de las películas fotográficas bien me interesa high 1 high 2 perfecto ahí vamos a hablar de eso estos valores nos indican la sensibilidad máxima de nuestro sensor ¿sí? y hoy les cuento que esta puede ser la razón por la cual yo quiera cambiar mi equipo fotográfico ¿por qué? lejos quedó también la discusión de los megapíxeles ¿se acuerdan? a mayor megapíxel a mejor la cámara porque tenía más calidad bueno hoy ya está superó la calidad del negativo o sea que eso sobra para cualquier cosa pero nos centramos un poco en la sensibilidad del sensor ahora cuanto más sensible la luz puedo sacar mejores fotos con poca luz es así esa es la realidad si yo tengo un máximo de ISO 1.600 lo siento Ludmi tenemos ahí un sensor con ya en la actualidad con poca sensibilidad igual puedo hacer fotos eso quédense tranquilos pero si quiere decir que con una cámara que tenga como máximo 25.600 voy a poder sacar mejores fotos en lugares con poca luz hoy hay cámaras que tienen 208.000 ISO y ojo por ejemplo una cámara que tiene 1.600 ISO contra una cámara que tiene 3.200 solamente tiene un paso más de luz esto equivale a abrir un diafragma así que hay un diafragma de diferencia nada más ahora de 3.200 a 6.400 ya hay 2 a 12.600 ya hay 3 a 25.200 ya hay 4 diafragmas entonces estamos hablando que hay una diferencia como de tener un objetivo luminoso de 1.8 contra 1 de 3.5 o sea que ya ahí empezamos a ver una diferencia mayor ISO mejor si eso es mejor pero hay que tener cuidado eso como dije todos los extremos son malos como en la vida en la fotografía todos los extremos son malos bueno a ver les quiero mostrar una imagen se puede ver ahí fíjense tienen una imagen a ISO 100 mínimo y una imagen a 25.000 ISO pueden ver diferencias el grano que grano yo no veo ningún grano el de la derecha no se ve más granuladito si fuera un retrato por ahí le vemos un grano fíjense les voy a mostrar las zonas de sombras que ahí por ahí se va a ver esto que hablas vos a ver que vemos de diferente ahí el grano me dice el grano es la película fotográfica esto que ven acá a diferencia de la foto de la izquierda este estos granos este grano que se ve así se denominaba en la película fotográfica hoy en la fotografía digital esto se denomina ruido ¿sí? pueden notar en la zona de sombras cuando tomamos una fotografía ISO 100 no aparece el ruido pero si aumentamos el ISO se empieza a notar el ruido ¿qué es el ruido si no escuchamos nada? en realidad esto es la saturación de los píxeles creados por los fotodiodos cuando tienen su ganancia al máximo cuando aumentamos el ISO al máximo empezamos a ver en las imágenes ruido ¿esto es agradable? y no en la mayoría de las fotos podemos ver que es como que no tenemos definición puede faltar nitidez sí pero la nitidez está se la da la óptica se la da los cristales la cantidad de píxeles del sensor acá el ruido es la saturación de los píxeles y tengan en cuenta lo siguiente siempre se nota más en las zonas de sombras en la zona de altas luces no se nota tanto entonces no hay que abusar del ISO no hay que usar el ISO al máximo porque vamos a ver ruido ¿cómo tenemos que trabajar entonces? bueno ahí a Mario que preguntó HIGH 1 es un valor más de ISO que el máximo de la cámara o sea está forzado el ISO algunas cámaras tienen HIGH 1 y HIGH 2 ¿sí? que es forzar si mi cámara tiene 25.600 se fuerza a 50 y 2.400 perdón a 51.200 ¿sí? se fuerza se satura mucho más ruido ¿qué es el ruido? miren cuando escuchan música en casa que están haciendo alguna antes decía hace unos años estamos escuchando la radio y sonaba el tema del verano ¿qué hacíamos? ahora supongamos que usamos estamos escuchando nuestro playlist preferido de Spotify para ser más moderno y viene el tema que me gusta ¿qué hago? subo el volumen para escucharlo más fuerte ¿verdad? no sé si eso lo hago yo nada más o lo hacemos todos pero ¿qué pasa con el sonido cuando aumentamos mucho en nuestro equipo reproductor de audio? lo venía escuchando bien parejito se escuchaba bien y de repente aumento el sonido al máximo ¿qué sucede con el sonido? ¿yo solo hago eso? sale así con distorsión así como con ruido el sonido se distorsiona se satura ¿no? no tiene la capacidad del equipo de audio de que se escuche fuerte y bien se escucha fuerte si lo queremos escuchar bien bajamos el volumen entonces la fidelidad y se nota se escucha mejor ¿verdad? el ISO es igual hay un punto del equipo de audio que se va a escuchar muy bien si yo aumento el volumen se va a saturar el ISO en nuestra cámara es igual hay un punto hasta donde yo puedo aumentar el ISO que se va a ver bien pero si aumento de más de ese punto se va a empezar a ver el ruido entonces ¿qué les tiene que interesar? olvidemos ¿no? de querer comprar el equipo más sensible ¿no? o sea descartemos esa opción les tiene que interesar conocer su cámara y en qué punto de ISO empieza a aparecer el ruido ¿sí? si tenemos una cámara de 25.600 de tope tal vez esa cámara ya en 8.000 ISO recién ahí aparece el ruido ¿sí? o en no sé 5.000 por ejemplo la mía tiene 25.600 y yo hasta 2.000 ISO trabajo tranquilo porque sé que el ruido no está ¿sí? ahora si tengo mi cámara de 3.200 voy a tener que usar el ISO hasta 800 ISO más de eso no porque ya voy a empezar a ver el ruido lo importante es identificar cuál es el ISO máximo donde yo todavía no aprecio el ruido que se vea sin ruido y luego decidir si bueno en una situación de luz donde sigo yo aumento la velocidad abro el diafragma al máximo y sigue saliendo oscura voy a tener que aumentar el ISO a costa de que salga con ruido ustedes van a decidir si quieren o no ese ruido si hace falta o no dependiendo de lo que quieran obtener de la imagen bien ¿preguntas? ahora conocen la tercera herramienta sí ok digo yo comentarle nada más en mi experiencia una vez me puse a probar a tomar el ISO alto pero sí me fui a velocidades altas en una toma con una quinceñera para ver ese degradado el ruido a veces suena pareciera como si fuera una pintura como que hace ese degradado como si fuera no sé como cuando cae agua y la pintura en óleo se empieza a nacer hay personas que a veces les gusta ese tipo de fotografía así es así es por ejemplo en blanco el ruido crea una textura que es atractiva estamos hablando de la fotografía normal ¿verdad? la fotografía normal me refiero a que se vean bien nítidos los detalles ¿no? el ruido lo que nos quita es un poquito eso pero sí no deja de ser es más al principio cuando nace todo esto digital se trata de jugar más con ISO alto ¿para qué? para que nuestras fotos tomen más la luz ambiente por lo tanto es más agradable porque es más natural pero a costo de que aparezca ruido uno decide eso sí eso lo decide cada uno bueno decía ¿han conocido las tres herramientas? ¿han conocido dónde modificarlas? ¿qué significa cada uno de esos extremos? les recomiendo que no utilicen los extremos que para cada configuración tengan en cuenta siempre que va a variar en los distintos ambientes donde hagan fotos y que en un ambiente tal vez tengan una ventana y si disparo para un lado y luego tengo que disparar para el otro voy a tener que cambiar la configuración trabajando en modo manual ustedes van a decidir la exposición todo el tiempo van a tener que modificar la exposición todo el tiempo pero eso cuando ustedes empiecen a tener experiencia les va a permitir tener el control total ¿sí? de ustedes hacer la foto que quieren no es por decir la hago yo si te da satisfacciones obviamente uno hace la foto en modo automático no tenés control de lo que va a hacer la cámara la cámara en modo automático trata de exponer correctamente y nada más no sabe si querés congelar no sabe si querés más o menos profundidad de campo ¿sí? todo eso lo van a aprovechar al máximo si lo utilizan la cámara en modo manual bueno fuimos ahí charlando una horita y media esta es una clase más de las que hago promocionales de los cursos ya tenemos un grupo armado les cuento que el curso comienza el próximo miércoles a las 21 horas de Argentina 7 horas de México y bueno verán en cada país si les interesa la diferencia horaria los costos y el programa completo se los paso después en la información al grupo este de WhatsApp les vuelvo a poner el link de de invitación al grupo de WhatsApp así por ahí me contactan si alguno está interesado ahí lo puse en los mensajes al final entran a ese grupo y bueno me mandan un mensajito ahí charlamos un rato si pueden si no pueden uno bueno el curso va a comenzar el miércoles que viene ¿sí? como les decía 9 horas 21 horas en Argentina y la diferencia horaria en cada país puede ser 2 horas menos 3 horas menos depende del país es un curso muy completo son 9 meses ¿sí? pueden hacer las etapas que quieran pueden comenzar con la etapa inicial en este momento solamente en los grupos que ya están abiertos hay uno que pueden comenzar la parte de composición si les interesa ver solamente una parte si no bueno empiezan de cero y vamos nomás nada espero que les haya gustado en el grupo de Facebook que tengo hago unas actividades para quienes por ahí no tengan la posibilidad de pagarlo para hacer brindar becas estén atentos síganme en las redes sociales para estar atentos a esas posibilidades pero si no ya arrancamos directamente el miércoles que viene y seguramente en marzo vamos a comenzar otro ¿sí? cualquier duda que tengan me preguntan ahí por el grupito de WhatsApp así que gracias por su atención seguimos en contacto y hasta en cualquier momento no sé si quieren dejar alguna preguntita más y muchas gracias bien muy interesante bien ahí Madaleno que va es parte del curso sí no hay ningún problema quedan todas las clases grabadas y después la vas a poder repetir por nada Roy una modalidad que tienen en cursos es que pueden ver las clases grabadas pueden verla en los otros cursos y si terminan el curso yo les doy la facilidad de que lo repitan sí costo cuando a veces quieran ¿sí? o sea que aprendan sí o sí no queda otra gracias Máximo para calibrar los lentes por favor dale un mensajito mandamos un mensajito ahí por el grupo de WhatsApp y te paso esos videos que también me compartieron ¿sí? de nada gracias a ustedes nos vemos muchas gracias hasta la próxima que anden bien bueno dejo de grabar vamos a dejar de transmitir porque se está viendo en YouTube así que bueno ya saben en YouTube pueden dejar un mensajito en los comentarios y ahí yo me comunico después vamos a dejar de transmitir un mensajito y y y y